Hace mucho que no visito a Comets, no le veo por YouTube, ni tampoco por Surviland Así que debería visitarlo ya que es mi amigo y no sé si está mal o no, así que pues vamos a visitarlo Lo único malo es que siempre vive un poco lejos, o sea, siempre está algo alejado, así que será un largo camino No entrar, what? ¿Qué pasa con Comets? O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo que no entrará? A mí nadie me da órdenes, este men, este men, a ver, vamos Qué casa tan fea además Comets ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Vengo a visitarte, ¿qué pasa? ¿De qué estás hablando? Ya nadie me recuerda ¿Cómo que nadie te recuerda? Yo recuerdo a ese Comets con el que grababa todos los días El que hacía videos y todo eso, es más, ¿qué tienes en la...? Eso es barba Han pasado mucho tiempo ¿Cómo que ha pasado mucho tiempo? ¿Qué pasa, Comets? Cuéntame ¡No! ¡Déjame paz! ¡Pero ven aquí! ¡No! ¡Vete! ¡Pero vas a toda velocidad! ¡Ven aquí! ¡Aaah! Te vas a hacer daño a tanta velocidad que vas ¡Dios! ¿Qué pasa con Comets? ¡Comets! ¡Ven! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Comets! ¡Por favor! Tienes que... Tienes que recapacitar ¡Recapacita, Justin! ¿Tú acaso no ves ese cuadro? ¿Eh? ¿No ves ese cuadro, Comets? Sí, veo la manita y el karate ese... ¡No, no, no! ¡No ves más allá! O sea, no ves a fondo, mira a fondo ese cuadro ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias por las cosas! ¡No tenéis nada de que pasar! ¡No mames! ¡Eis una pendeja! ¡Se roba en un mames! ¡Tienes cuidado conmigo! ¡Yo soy una Goul! Es algo así como que un Clever Bot Pero para... para celulares, ¿no? Pero yo les traigo en PC porque, pues No tengo celular, se me rompió Se estropeó por descargar muchos packs Y bueno, somos los únicos... ¡Aaah! 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 ¡Hola, chicos! ¡Ah, no! ¡No era... no era... no era verdad! ¡Aaah! 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 Oye, tampoco es para ponernos tan agresivos, compañero! No, sí, yo te ayudé a matar su casa porque este... ¡Wey! ¡Era bruno! Porque este güey, o sea, puso picos así y con lepismas... Creo... creo que tienes razón, super. Creo que es mi objetivo cumplir todas mis metas. ¿Sabes qué? Es que lo tienes que hacer. ¡Lo voy a hacer! ¡Sí! ¡Vamos, super, cómics! ¡Lo voy a hacer! ¡Vamos, cómics! ¡Dejaré el muro de la vergüenza y todo eso y me iré a por mis sueños! ¡Ugh! ¡Vamos, cómics! ¡A toda velocidad, a todo gas! ¡Ey! ¡Eh, cómics! ¿Qué? El camino es hacia allá, mira. El cartel dice una segunda oportunidad. ¡Oh! ¡Recórchales, amiguitos! Un error no comete cualquiera, pero... ¡Tengo una segunda oportunidad! ¡Vamos, cómics! ¡A toda velocidad, cómics! ¡No, pendejo! ¡Qué dejo mi queridos y cómicsitos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y personas que se suscribieron al canal esperando a que yo subiera un video. Un perdón muy, pero muy grande a todas esas personas. Y, chicos, vengo a explicarles lo que ha pasado con el canal estas dos últimas semanas. En resumen, chicos, he estado mal. En muchos, muchísimos aspectos he estado mal. Tanto en mi familia, personalmente, y muchas cosas. Ha habido muchas cosas. Y, pues, aparte de esto, he tenido dos strikes. Y el segundo strike hace que tu canal no pueda subir videos por dos semanas. Hay la razón del porqué no he subido videos, chicos. Y, pues, he grabado esta explicación, entre comillas, muchas veces. Pero en esas tantas veces que he grabado la explicación, me notaba muy, pero muy triste. Y no es cuestión, no es, no es algo que yo quiera hacer. No quiero estar triste, grabar algo triste para que ustedes me vean triste. Porque, no, no quiero que ustedes vean ese lado mío. Así que, nada, chicos, volvemos al canal. Y, como digo siempre, nada, soy Kovix. Y nos vemos en el próximo video de Surviland, próximo capítulo, episodio. Y eso, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!